Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda que se mete en mi alma la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser ser tu amor por siempre por siempre por siempre ser mi amor por favor por siempre Estoy enamorado de tus besos mariposa de tus logros tus sueños de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tu secreto es tu historia lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre por siempre por siempre por siempre ser ser mi amor por favor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre por siempre por siempre por siempre ser mi amor por amor por siempre tu amor por siempre por siempre por siempre